Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo análisis diario en Valor Futuro TV. Hoy para poder analizar un tema que ha estado en las noticias durante todo este tiempo, estas últimas jornadas, que ha sido esta baja que ha experimentado el cobre y también algunas repercusiones que podría tener para nosotros. Sin embargo, también queremos hablar sobre cómo se encuentra la divisa norteamericana, el tipo de cambio y para abarcar esta gran cantidad de temas estamos con Eduardo Orpi, socio de Finanzas Today. Hola Eduardo. Hola Goni, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Eduardo, bueno, como ya comentábamos en un inicio, queremos hoy analizar esta situación que está atravesando el cobre, esta caída que tuvo de 3 dólares la libra. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuáles son los fundamentos que están explicando también la situación que está atravesando el cobre? Mira, yo creo que efectivamente el cobre ha tenido una corrección importante en los últimos días, con la excepción de hoy, que hoy vemos cierto que hay un rebote de un 2%, pero en general en los días anteriores viene cayendo y viene cayendo de forma importante. Y yo creo que esa caída está más sustentada en manejo de portafolio, en manejo de cartera de agentes de inversión, que en algún minuto dentro de sus portafolios vieron pérdidas masivas e importantes derivadas de uno de sus activos, que fue la violenta caída que observamos en el precio del oro. Y eso normalmente te lleva a quienes manejan estos portafolios a hacer ajustes en sus carteras, y eso implica disminuir las posiciones del resto de los activos. Si por ejemplo analizamos cierto un portafolio de commodity, normalmente que va a estar compuesto de distintas materias, si las pérdidas son muy fuertes, vas a tener que disminuir la exposición de ese portafolio, y eso va a implicar que vas a tener que vender de los distintos activos. Y yo creo que es un poco lo que se evidenció en los días anteriores respecto al cobre, que en el fondo sintió el impacto, se vio impactado por la violenta caída del precio del oro. En el precio del oro yo creo que hay un tema claramente que los analistas que siempre te sustentaron comprar cobre, estaban apuntando a que la economía, que los bancos centrales al llevar estas políticas monetarias de expansión, iban a engendrar inflación importante en alguna economía. Y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que la inflación no está presente, no está presente en Estados Unidos, no está presente en Europa, y para qué decir, o sea, en Japón no existe. Entonces desde esa perspectiva el refugio natural que era dejó de serlo. Y a eso se sumó el tema de que algunos bancos centrales europeos que estaban con problemas, anunciaron o dieron a entender que podrían echar mano a sus reservas de oro y eso, cierto, generó que los bancos de inversión, muchos de ellos salieran, cierto, a anticipar que venía una caída y efectivamente se produjo. O sea, estamos hablando de una caída del oro, la más fuerte en 30 años, lo que se decía. Pero fuera de esto, yo creo que para mirar el tema del precio del cobre, yo creo que hay que mirar los fundamentos, cierto, de la economía. Una economía mundial que no se está desacelerando, una economía mundial que según las últimas previsiones del fondo este año va a crecer más que el año anterior y se espera que el próximo año la economía mundial crezca sobre el 4%. Y en ese escenario yo creo que uno debería esperar, cierto, que la demanda por cobre se mantenga relativamente estable y sólida y que no veamos patrones de caída importante. Lo que sí hemos visto últimamente, a lo mejor, cierto, que ha preocupado el mercado fue el tema de China, que en vez de crecer, cierto, el primer trimestre al 8% como esperaba, creció al 7-7. Pero no hay que olvidarse que es la segunda economía del mundo y crecer al 7-7 es una tremenda tasa. Y si China a lo mejor tuviera o tuviese problemas de crecimiento, tiene espacio para hacer una política monetaria más expansiva, está con inflaciones muy bajas. China, el objetivo de inflación es en torno al 3,5%, creo que está al 2,5%, entonces tiene espacio por ese lado. Ahora, el otro tema que sí a lo mejor hay que estar mirando y monitoreando para efectos del precio del cobre es que el dólar en los mercados internacionales se ha valorizado. Y cuando se valoriza el dólar en los mercados internacionales, el precio de los commodities tiende a bajar. Claro, de todos. El petróleo también vimos que bajó. El petróleo. En general uno debería ver, cierto, que a lo mejor ya no vamos a ver los máximos que dimos, los precios de los commodities. ¿Por qué? Porque hay una trayectoria del dólar a valorizarse y la expectativa de futuro es que el dólar tienda a valorizarse aún más. Entonces deberíamos esperar por valoración del dólar que los precios de los commodities tiendan a bajar. Pero eso no implica, cierto, una pérdida de competitividad, ni mucho menos, porque si el dólar se valoriza, quiere decir que hay otros países que se están devaluando y cuando uno va a comprar esos otros países va a comprar más barato. Perfecto. Eduardo, de nuestro tipo de cambio, ¿cómo lo estás observando hoy durante esta jornada, las últimas jornadas también, tomando en cuenta cómo se encuentra el dólar? Mira, yo creo que nuestro mercado cambiario tuvo una coyuntura muy especial. O sea, yo creo que este movimiento en el precio del cobre salvó, entre comillas, al Banco Central de apretar el botón de una intervención, porque el tipo de cambio vimos que desde los 470, incluso un poquito más abajo, salió rápidamente hasta arriba, llegó hasta 78. Y eso evitó que el Banco Central tuviera que verse obligado, cierto, a intervenir en el mercado cambiario. Ahora, ¿por qué no subió más el tipo de cambio ante esta tremenda caída y el nerviosismo que generó la caída del precio del cobre? Básicamente porque el mercado tenía asumido que los umbrales cercanos a los 70 o ligeramente bajo los 70, el Banco Central iba a intervenir. Y si tú asumes que el Banco Central va a intervenir, tú no estás con posiciones cortas, sino te preparas para ese escenario y estás con posiciones largas. Entonces, en general, yo creo que el sistema financiero estaba muy largo. La empresa, el sector real, también se había preparado para ese escenario y estaba con posiciones largas. Y la FP, que es otro actor relevante, también está en sus posiciones estructurales más largas. Entonces, desde el punto de vista estructural, el mercado financiero estaba, el mercado en general estaba preparado para una subida del tipo de cambio. Entonces, se dio este escenario del cobre, sube, pero sube como a regañadiento. O sea, ¿por qué? Porque el mercado está con dólares adentro. Entonces, llegan y... Incluso ayer se dio la paradoja, cierto, que el cobre baja y al final del día el tipo de cambio termina bajando. ¿Por qué? Porque las posiciones largas hicieron atractivos, cierto, salir a tomar la utilidad. ¿Tú descartas una intervención cambiaria? ¿Alguna medida, quizás, de elevar la tasa de política monetaria hacia fin de año? ¿Qué podemos esperar para adelante en cuanto a este tema? Yo creo que, bueno, de aquí en adelante va a depender cómo se mueve el precio del cobre. Yo esperaría que el precio del cobre tiende a estabilizarse sobre los 3 dólares 20. Y en ese escenario, si no hay una señal de la autoridad que en algún minuto pueda reducir, cierto, la tasa de política monetaria, a lo mejor va a mover el dólar nuevamente en la zona de 4.70 o bajo los 4.70 y vamos a empezar nuevamente con el tema de las intervenciones verbales y en algún minuto, a lo mejor, la autoridad se va a ir obligada a intervenir. Perfecto, Eduardo. Bueno, te damos las gracias. Ha sido un placer, como siempre, contar contigo y nos queda súper claro ese tema tan importante a nivel local. Conversamos con Eduardo Orpi, socio de Finanzas Today, para poder entender y analizar este tema del cobre que ha sido tan importante a nivel local, también a nivel mundial, entender esta baja que están experimentando los commodities y analizar cómo se encuentra nuestro tipo de cambio en Chile. Que estén muy bien.